Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu pelar, muy dentro de mi pecho Dolor, también es mi dolor Aguanta corazón, no seas tan lejos Aguanta corazón, me lastima por ti Corazón, porque te temías Quiero hacerme sufrir Aguanta, mi amor Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu pelar, muy dentro de mi pecho Tu dolor, también es mi dolor Aguanta corazón, no seas tan lejos Aguanta corazón, me lastima por ti Corazón, porque te temías De hacerme sufrir Aguanta corazón, me lastima por ti 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 Gracias por ver el video.